Oye amor, tu eres hermosa, eres tan bella como una diosa Oye amor, yo te quiero amar, con mi corazón te voy a entregar Conocí a una chica pero si muy especial, era tan bella que me pudo deslumbrar Ojos de estrella, cuerpo de sirena, y algo especial, que no faltaba en ella Era su lindo y también hermoso, trato cuando yo estaba con ella, parecía un muchacho La chica más linda que nunca he tenido, yo quiero ser más que su amigo Oye amor, tu eres hermosa, eres tan bella como una diosa Oye amor, yo te quiero amar, con mi corazón te voy a entregar Oye amor, tu eres hermosa, eres tan bella como una diosa Oye amor, yo te quiero amar, con mi corazón te voy a entregar Tranquilo hermano, ella llegará, tú eres buena persona, te responderá Pasaban los días, semana tras semana, y esa mujer a mi no llegaba Me estaba volviendo loco, estaba desesperado Esa mujer me había desorbitado y mis amigos me decían Ya déjala en paz, esa mujer no te quiere más Ya no te llama, no te viene a ver, y pues tú loco te vas a volver La quiere la amaladora con todo tu corazón Sale ese mismo, si bueno mi amigo eso tiene solución Tú dices que la quiere, que no la puedes olvidar Sácala ya de tu vida Que no lo puedo evitar Abre tu mente, sigue adelante No digas que no puedes, recuerda que tú eres importante Esa mujer te ha desorbitado en todos los días, los meses, los años No la has olvidado, disfruta de tu vida No te pares por un amor, que a la laga mi hermano querido Te causa una decepción Oye amor, tú eres hermosa Eres tan bella como una diosa Oye amor, yo te quiero amar Mi corazón te voy a entregar Oye amor, tú eres hermosa Eres tan bella como una diosa Oye amor, yo te quiero amar Mi corazón te voy a entregar Por ti llegaría Hasta infinito Y robaría Al más alto rico Tú eres lo más lindo, la mujer que yo quiero Tú eres en el cielo más bella que un lucero Es por eso que quiero que seas mi amor Y a ti dedicarte esta canción Nunca me olvides, no te olvidaré Y si tú quieres, yo te amaré Oye amor, tú eres hermosa Eres tan bella como una diosa Oye amor, yo te quiero amar Mi corazón te voy a entregar Oye amor, tú eres hermosa Eres tan bella como una diosa Oye amor, yo te quiero amar Mi corazón te voy a entregar Oye amor, tú eres hermosa Mi corazón te voy a entregar, oye amor, tú eres hermosa, eres tan bella como una diosa. Oye amor, yo te quiero amar, mi corazón te voy a entregar, oye amor.